esto es aquí en la en las proximidades de la vuelta de la paloma hay un hoyo terrible terrible y se está cayendo todo hay un hoyo feo aquí feo fíjense cómo se cayó todo esto es aquí cerca de la autopista fíjense cómo ya a la mitad de la calle se fue ya prácticamente todos los palos ahí podemos ver cómo se cayó toda la parte que se fue del alcantarillo un real peligro eso es de esa cañada que viene bajando por ahí que baja por ahí la cañada baja ahí y es la que está trayendo todo este este mal ahí vemos la cañada ahí está la alcantarilla y y y y y y y y y